El Servicio Geológico de los Estados Unidos, USGS, registró más de 50 movimientos celúricos en Indonesia, Bolivia, Japón y Fiji. A esto se suman 16 temblores significativos de magnitud 4,5 o más, entre ellos los recientes eventos de magnitud 6,9 y 5,7 que ocurrieron en Venezuela, y el terremoto de 6,2 en Oregón, al noreste de Estados Unidos. La larga lista de movimientos activó las alarmas entre los expertos quienes advierten podría producirse el Big One, un terremoto de 9,0 en la escala de Richter, que sacudiría particularmente el estado de California, en Estados Unidos. La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias estadounidense estimó que de ocurrir el terremoto y un posterior tsunami en esa zona de EEUU, morirían más de 11.000 personas. En el Cinturón de Fuego, que cubre más de 40.000 kilómetros, hay 452 volcanes, más del 75% de los que hay en el mundo, allí se concentran 9 de cada 10 terremotos y 8 de los 10 que han dejado terribles consecuencias.